¿Estáis aquí? ¿Estáis felados para escuchar un cuento? ¿Sí? ¿Os gustan los cuentos? Sí, bueno. Este es tan despistado que se olvida la goita en cualquier sitio. ¿Mas vas a llamarlo? ¿Valeáis? Sí, ¿le ayudamos a llamar yo? Sí, ¿le ayudamos todos? ¡Lobo feroz! ¡Lobo feroz! ¡Lobo feroz! ¡Mira, aquí tienes tu cabeza! ¡Pontela que siempre no vas a aparecer un lobo ni nada! ¡Ay, este lobo! Bueno, y ahora que ya está todo listo, ¡entiende la descripción! ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¡Para que mira! ¡Ya está! ¡Ya tengo yo mi coseta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué es eso! ¡Ay! ¡Qué es eso! ¡Ay! ¡Qué es eso! ¡Aquí está! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Gracias! Queridos niños y niñas, os voy a contar una historia que estoy segura de que os gustará. A lo mejor ya la conocéis. Se trata de la historia de Caperucita Roja. Era hace una vez una niña a la que todos llamaban Caperucita Roja, porque siempre llevaba puesta la caperruza que le había contido su abuelita. Una mañana de primavera, la mamá de Caperucita le encomendó una importante misión. ¡Caperucita, ven aquí, hija! ¡Sí, mamá! Ya sabes, Caperucita, que la abuela está algo acatarada, y quiero que le lleves esta cestita con unos ricos pastelitos y un gato de miel. ¡Sí, mamá! Pero, Caperucita, es muy importante que no te entretengas por el camino al cruzar del bosque, y que no hables con desconocidos. Ten mucho cuidado, hija. De acuerdo, mamá. No hablaré con nadie y no me entretenré. Caperucita, salió de su casa muy contenta, porque iba a visitar a su abuelita, a la que tanto quería. Comenzó a caminar por el bosque dando saltitos, mientras el sol brillaba en su cara y las mariposillas revoloteaban a su alrededor. Pero pronto olvidó la promesa que había hecho su mamá, y se entretuvo por el camino. ¡Qué flores tan bonitas! Seguro que la abuela se pondrá muy contenta si le lleva un ramillete. Pero alguien la vigilaba escondido detrás de un mago, el lobo. Pero qué niña tan bonita, y qué tiernita parece. Se la comería ahora mismo. Pero aquí me pueden ver los doñadores. Tendré que engañarla. Buenos días, Caperucita. ¿Dónde vas con esta testita? Voy a casa de la abuelita, que está enferma, a llevarle una testita con unos ricos pastelitos y un tarro de miel. ¿Y qué camino seguirá? Iré por ese sendero. No, querida niña. Yo puedo enseñarte el camino más corto. Gracias, señor lobo. Ha sido muy amable. Adiós. Ahora que ha iniciado el camino más largo, llegaré a la testita y a casa de la abuelita y me las comerá las dos. Adiós. 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 El lobo había engañado a Caperucita y cogiendo el camino más corto, llegó enseguida a casa de la abuelita. Allí, poniendo la voz más dulce que pudo, dijo... Toc, toc, toc. ¿Quién es? Soy yo, abuelita, Caperucita, que tengo una testita con unos ricos pastelitos y miel. Pasa, pasa, hija. En la botella está bien. Al ver aparecer al lobo, la abuelita se levantó de su abuelidad y se escondió debajo de la cama. Tan bien, tan bien, que el lobo no la encontró. ¿Dónde se ha metido la abuelita? ¿Vosotros la habéis visto? ¡No! Bueno, ya tendré tiempo de buscarla. No puedo haber ido muy lejos. Me prepararé, porque Caproncita debe estar a punto de llegar. ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Soy yo, abuelita Caproncita. Te traigo una cestita con unos ricos pastelitos y un talo de miel. ¡Pasa, pasa, hija, que la puerta está abierta! Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para verte mejor. ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay! Se vuelve ya a la capucheta y a la alba. ¡A la capucheta y a la alba! ¡A la capucheta y a la alba! Un ingeniero de los niños y las niñas oyeron los gritos de Capertita y de la Felizán y corrieron a su comentario. ¿Qué ha pasado aquí, Lobo Feroz? ¡Detente! Lo siento, señores leñadores, no volverá a pasar, no volverá a nadie más. ¿Lo prometes? Sí, intentaré ser un lobo vegetariano y cultivar mis propias talahorias. Al oír aquellas palabras, todos se pusieron muy contentos. Rieron, bailaron y merendaron juntos deliciosos pastelitos y miel. ¿De acuerdo? Y colorín colorado, este cuento está acabado. ¿Os ha gustado? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!